Cristo Roto está en el barrio Pueblito Buenos Aires, en la calle Niños Jesús 829. Mira, nosotros tenemos una habitación grande adelante, pero por tantos robos tuvimos que cerrarla, porque ahí tenemos la mercadería, la ropa, las donaciones. Entonces tuvimos que dejar abierta solamente la de atrás, donde entran 10. El tema es que quisiera ver si podemos, con la ayuda de la municipalidad o el gobierno, agrandar un poco, poder hacer, porque hay espacios, una sala más atrás cosa de otras 10 más, por ejemplo. Ese es mi sueño. Pero hay que gestionar todo esto, todavía no hablé más con la gente. Por supuesto que la preocupación también está por estas personas que también se dejan, que se llevan hoy, también ante esta situación difícil que pasa, se llevan hoy por los vícios. Claro, por eso antes nosotros teníamos, asesidíamos a los chicos que están en la calle. Ustedes van a ver gente en la calle, pero esta gente son los jóvenes que se drogan. Nosotros los recibimos muchos años, pero te juro, Darío, es inmanejable. Roban a los muchachos, llegan a las 3 de la mañana, le prenden las luces, le revisan los bolsos. No, no, no. Ellos mismos me han prohibido. Mariela, basta. Entonces, bueno, es fácil decidir de tu casa, recibí a uno, allá va a otro, y ellos tienen que sobrevivir el caos con esta gente. ¿Cuántas personas están colaborando con usted también? ¿Cuántas son las personas que trabajan el día a día en Cristo Roto y tienes colaborando? Mira, está Ezequiel de Marti y Miguel Espinosa, que son... Ezequiel vive ahí y Ezequiel va a la tarde de la mañana, son dos encargados de ahí, y después yo. Eso tenemos lo permanente. Y después recibimos ayuda de la municipalidad, de la Grupo de Asistentes Sociales, Desarrollo Social, el Ministerio. Y después hay gente que aparece de la nada y se llega a mercadería, o familiares. Yo tengo en mi caso un hermano que está constantemente pendiente. Pero por ahí me llaman y me dicen, muchachos, Mariela, trajeron mercadería, ¿quién? No sé. La providencia del señor es grandioso y acá uno lo siente constantemente. Horacio, Melanie, si tienen alguna consulta, Mariela se está escuchando. Mariela, ¿cómo te va Horacio? En este caso te saluda. Hola, Horacio. No llegué a escuchar bien en tu relato si es que recibía más gente en este periodo de frío, o si me podés contestar eso. Mira, Horacio, ya se ve que la gente, la policía sabe que los chicos jóvenes, estos adictos, no nos pueden llevar. Entonces ya no nos llevan. Antes nos golpeaban la puerta dos de la mañana, doce, lo que sea. Entonces en eso, gracias a Dios, no estamos teniendo ese momento de que tener que negarle el lugar porque duele. Lo que pasa es que yo te escuché hablar de eso y lo primero que se me viene es que no es el lugar indicado para una persona con esas dificultades, con esos problemas. Es decir, los adictos debieran tener un lugar, claro, exactamente, un centro de adicciones exactamente para abordar el asunto de la mejor manera. La gente también, Horacio, es que a ver si quieren, ¿viste? O le vas a la salud mental al hospital y tienen que los chicos querer, porque si no, no te lo reciben. Entonces, ellos viven tirados, ¿viste? Que la gente le ayude. Yo no comparto muchas cosas en la vida de ellos. Hay gente que está en la calle, pero vos le decís, vamos, y no quieren ir. No quieren ir, no podés hacer nada contra eso. Sí, sí, sí. Y las personas que están hoy en Cristo roto son chicos de qué edades o adultos, decime vos. No, 40 y pico es el más joven, que es un chico que es esquizofrénico, que nos mandó salud mental, pero está muy bien medicado. Ese es el más joven. Después tenemos 60 para arriba. 60 años, ¿no? 60 años para arriba y todos enfermos. Sí, sí. Y cuando te referías a, digamos, a la solidaridad de la gente, porque hablabas de una providencia, digamos, que siempre aparece, una... Digamos, esto... ¿De qué sectores provienen estos gestos de solidaridad, esta ayuda que recibe el hogar? Pero mirá, de cualquier lado, ¿eh? Yo no sé, no sé por qué llega por ahí, una señora pasó y dejó mercadería. O si no, por ahí, ¿sabés qué pasa? Un fin de semana, por ejemplo, le sobró arroz con pollo a un grupo de gente y llega. Dicen, trajeron arroz con pollo. Trajeron cazuela. Esas cosas que aparecen así que vos no tenés idea de dónde. Sí. Y o si no, mercadería. El otro día el consejo de la asociación de contadores. Sí. Y me llamó y nos llevó ropa y nos llevó arroz, fideos. Pero aparecen así increíbles, ¿eh? Diosito, no nos abandona. ¿Y pudiste hacer gestiones para este sueño que dijiste de agrandar el lugar, de tener mayor comodidad? Ah, sí. Pude hablar. La verdad que hablé con Emilio Lanari y él me dijo que presente un proyecto. Y bueno, yo ahora con este momento, pasando por un momento como él, de unos proyectos personales, entonces ya me voy a dedicar después a eso. Y bueno, hay que armar también con la gente de, como el proyecto, creo que es de municipalidad, planificación, algo así. Sí. Con él yo tengo que ir a hablar. Mariela, buen día. Melanie, la saluda. Hola, Melanie. Quería preguntarle también, si bien estamos en época de frío, pero en el verano también, cuando se siente mucho calor, ¿reciben a personas allí? Sí, las 365 días del año. Constantemente ahí nos separan. Ahí están todo el tiempo, van, vienen, por ahí se va uno, consigue luz, qué sé yo. Conseguimos la otra vez un guardanciano para unos muchachos, para unos hombres de ahí, entonces nos queda liberada la cama. Ya viene otro y le das lugar. O sea, constantemente estamos en un ida y venida. Claro, y los que asisten allí también se ayudan mutuamente, ¿no? Totalmente. A nosotros no tenemos, una de las cosas que yo siempre digo es que sean hombres mayores de 40 y que se puedan valer por fútbol. Claro. Porque entre ellos se ayudan, ¿entendés? Entre ellos han, tienen que ayudarse, porque al final que uno está en silla de ruedas, entonces le ayudan, le cocinan. Bueno, el de silla de ruedas es el que cocina, por ejemplo, ¿viste? Entre ellos están ahí colaborando para que funcione, porque tiene que estar limpio, el aseo de la cocina, todas esas cosas que uno vive diariamente, ¿no? Claro. Bueno, Mariela, te felicitamos por la iniciativa, por esto que llevas adelante. Esperemos que no te falte nada, digamos que puedas ayudar de la mejor manera, como lo haces, y que bueno, estaremos pendientes de lo que pase en el Cristo roto. Bueno, muchas gracias. Me sirve mucho todo esto que ustedes hacen, ¿eh? Bueno, bienvenido. Entonces, un saludo grande, Mariela, gracias. Bueno, muchas gracias, gracias. Darío. Hasta allí, entonces, la palabra de Mariela, en esta situación, como decíamos, ya que nos parece bastante preocupante. Así que, será, hasta luego, compañeros. Darío, muy interesante. Bueno. Qué lindas, me encantan estas notas, obviamente que es triste, ¿no?, la gente que vive en situación de calle, pero estas notas de conocer a correntinos, correntinas, que hacen el bien, y como decía el padre Julián Cini, todo lo vuelve y con creces. Claro, ella, por eso, me interesó preguntarle que pudiera individualizar las ayudas, digamos, porque ella lo puso en forma metafórica, dijo, siempre aparece, hay siempre una provincia. Yo nunca nos abandono. Pero el correntino, en general, siempre... Siempre es generoso, sí. Siempre es generoso. Sí. Y hasta el que menos tiene. Sobre todo... El que menos tiene es el que más colabora. Sobre todo el que menos tiene. El que más colabora es el que menos tiene. Eso siempre se puede apreciar. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Dale. Y volvemos. Recuerde, eh, tiene que seguir mandando su nombre. Sí. Buen vino tinto. Los últimos tres. Hoy se van los huevos de avícola Santana. En el Día del Amigo con Derecho, ¿qué es ser amigos con derecho? Adelina. Hay audios. Y mañana, en el Día del Amigo, ¿qué tenemos? Asado. Y un par de vinos. El asado de Frigopork está en Avenida 33, Avenida Independencia, 3370. Trae que fuego ya y alcohol. Vaya, pregunte por Efraín y consiga su asado a buen precio. Y los dos vinos del Bunker. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa. Con las fotos que tú subes yo muriéndome por ser el que te calienta en las noches y te quiero ver. Para resolver, dime dónde, por favor responde, contéstame. Gracias. Gracias.